El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos, aquí comienza Paso a Paso, nuestra cita diaria todas las tardes para acompañarnos juntos a tejer hogares. Tejiendo hogares, estamos todos de la mano, le apuntamos a lo mismo y esa es tal vez nuestra única intención. Cada uno escogerá el hilo, la aguja, el bordado que le quiere hacer, la manera en que quiere hacerlo, el tiempo que se quiere demorar, pero para el mismo lado, seguro, seguro sí vamos todos. Queremos hijos felices, familias tranquilas, empoderadas, conscientes, llenas de información para tomar las decisiones correctas y pues esa es nuestra gran misión. Hoy no está el patrón de la casa, le están haciendo un procedimiento sencillo, pero importante, a Leito le mandamos un abrazo gigante, que le vaya muy bien, estaremos muy pendiente y si todo sale como está planeado, que seguramente así será, mañana estará aquí con nosotros. Mientras Leo regresa, está con nosotros nuestra súper numeraria de turno. Dianita, gracias por estar aquí nuevamente. Bueno y con todo el gusto, cada que me invitan lo disfruto, aprendo, como dicen por ahí, soy la mamá de paso. Estaba por aquí, justamente me dio por entrar. Literal, pues gracias por hacer equipo con nosotros, por ayudarnos en este espacio siempre que lo necesitamos y pues nada, ustedes también hoy a conectarse con un tema que por estos días, en parte gracias a nuestra invitada, ha estado dando mucho de qué hablar y ha generado muchas reflexiones, muchas reacciones y tiene que ver, por supuesto, con la educación inclusiva, también llamada incluyente, términos que aclararemos a lo largo del programa, pero de eso se trata, ¿no?, de lograr un mundo que acepte las diferencias, que todos podemos encajar en la misma parte y pues hoy será nuestro tema. A Leo quiero decirte, Leito, aunque no estés, ustedes pueden marcar al 268-6033, también la preparé, ¿cierto? Luego siempre la dicen rima porque a él le toca y bueno, para no hacerlo quedar mal, hoy que estoy en su lugar, así es, la línea está habilitada, pueden llamar, pueden comunicarse, seguramente tendrán mucho, como siempre, que aportar, dudas por resolver y aquí estamos nosotros para hacerlo. Bueno, y como lo decías ahorita, queremos hijos felices, queremos hijos sonrientes, pero ¿sabes cómo resumiría este tema de hoy? Queremos hijos amados, aceptados, entendidos, recibidos, hijos con los que todo el mundo quiera compartir, ese es el tema de hoy. Y aquí hay que entrar al fondo del asunto porque siempre tal vez hablamos, no por querer hacerlo mal, sino utilizamos esa frase de que todos somos iguales. Entonces, alguna vez vino acá Carlos González y dijo, yo no creo en la igualdad, creo en el respeto por la diferencia, que creo que es el trasfondo de todo esto. Todos somos diferentes y así todos tenemos que respetarnos con las cadaunadas de cada uno, como vino el paquete, como nos tocó llegar a este mundo y como los papás hacen un esfuerzo gigante por ayudarnos a crecer. Entonces, pues nada, muy, muy bienvenidos, nos vamos a conectar de una vez con nuestro tema porque hoy tenemos invitados, como siempre de lujo, que van a aportar mucho a resolver nuestras dudas. Aquí está el video para conectarnos concretamente y al punto con el tema. Hermoso, y me quedo con la frase, mi mamá me lo ha intentado explicar muchas veces y yo no lo entiendo. Así son los niños, para ellos no hay problema en donde nosotros los adultos siempre tratamos de buscarlo y nos complicamos la vida más de la cuenta. No necesita nada más eso, hermano, con el que juega, con el que pasa las noches, con el que brica, con el que salta, no necesita más. ¿Qué es eso de síndrome, no tengo ni idea, ni me interesa, ni se lo cambiaría, así lo quiero tal y como es y así deberíamos un poco pensar los adultos. Nos vamos de una vez hoy con nuestra vida real. Marcela Aristizábal, ella es mamá de Alondra Manantial, de Intinahual, de Colibrí y de Juan Alexander. Marcela, bienvenida. Ay, gracias por estar nuevamente acá. Una mamá múltiple, con múltiples ocupaciones. Y ya les decía yo que por estos días, pues en gran parte gracias a ella, nuestra vida real, han estado como las redes y el tema, dando mucho de qué hablar, justamente por lo que le ha sucedido de manera personal con su hijo Intinahual, quien tiene síndrome de Down. Marce, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Tal vez un poco decidimos abrir las puertas porque es un tema que como papás nos interesa a todos, porque hemos visto las reacciones de muchas mamás que han logrado ser empáticas, justamente por su condición de mamás, y ponerse en los zapatos de Marcela con lo que le ha ocurrido. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué despertó todo esto? Bueno, sí, la verdad fue muy difícil para mí, porque yo ya lo había escuchado mucho. Tuve la oportunidad de crear una corporación con unas amigas a las que se han unido muchas personas y nos han ayudado a construir todo esto. Y en los comentarios que se escuchaban dentro del grupo era que había muchos niños rechazados, entonces no vayan a este colegio porque ahí no los reciben, no vayan a este colegio porque ahí solamente reciben uno por clase y ya está el que es por clase. Entonces, yo veía eso, pero como desde la banca. Era muy... Yo decía, bueno, sí, el día que me lo hagan con mi hijo, pues yo voy a armar el zaparrancho y eso no... O sea, yo pensaba que eso nunca me iba a pasar. Pensaba que por ser una persona, una influenciadora, una persona que se mueve en el medio de las redes y que de pronto es un poco conocida, nadie se iba a atrever como en el ego del artista. Nadie se iba a atrever como a cerrarme las puertas en la cara con mi hijo. Y realmente pasó, pasó. No creí que fuera a suceder tan rápido. En el jardín, eso no se lo había escuchado a ninguna mamá. Fui, toqué puertas en varios lugares, entre ellos Elisolda y Chavarría, que queda en La Estrella, que nada tiene que ver con Medellín. Y en Santa Elena, donde vivo actualmente, en un jardín que se supone que habla de la educación holística, donde se preocupan más por el ser que de otra cosa, ¿cierto? Fue muy difícil sentir cómo me cerraron las puertas, entré en depresión, estuve en depresión. No soy una persona depresiva, pero sí, sí fue muy duro. Claro que sí, Marcela, pero ¿cuál fue esa primera respuesta? ¿Cuáles eran los argumentos para ellos decirte que no podías empezar? Mira, para venir acá traté de prepararme, porque si como seres humanos no nos armamos de las herramientas que la jurisprudencia nos ha dado, pues la palabra de nosotros no vale, aunque tengamos toda la razón y las bases para pedir lo que intuitivamente muchas familias creen que merecen. Entonces, más que yo, más que Marcela Aristizal, yo estoy aquí en representación de todas las familias a las que se les han cerrado las puertas, y muchas veces sentimos como si estuviéramos gritando dentro de un coco. Porque cuando esta chica me dijo que, ella me empezó a decir, bueno, tu hija colibrí, pero tú tienes un niño con síndrome de Down, mira, yo solamente tengo una persona que sirve de apoyo, y empezó como a poner las trabas que yo ya había escuchado, y yo dije, me van a cerrar las puertas a la institución. La institución es privada, tuve una muy buena experiencia en una institución pública, de buen comienzo, pero pues me tuve que desplazar a vivir a Santa Elena, y a veces los papás simplemente queremos meter a los niños en una educación privada, y estamos en todo nuestro derecho. Según el decreto 1421, todas las instituciones, llámense públicas y privadas, están en la obligación y en el deber de acoger a todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad. ¿Y qué respuesta da donante ese argumento? Ellas dicen que no están preparadas, que son una institución privada, aunque ellas sean una institución privada, y se los digo hoy aquí en este medio, ellas están prestando un servicio público y tienen la obligación, no solamente por el decreto 1421, que es como un decreto que salió de una norma muy bonita, que es la ley 1618 del 2013, sino que están obligadas porque somos seres humanos también, porque mi hijo es un ser humano, yo aquí no estoy como representación de mi hijo, sino como representación de todas esas familias que están frustradas en sus casas, en sus hogares, donde la parte romántica, la ley, se queda simplemente en el papel. Nosotros, yo pienso que muchas familias se han unido a esto, no porque yo sea Marcela Aristizábal y mi hijo sea Intinahual, las familias se han unido porque han sentido la misma frustración que yo estoy sintiendo en este momento, y reconocemos que la ley ha avanzado, reconocemos que hay políticas públicas que están siendo muy positivas para las personas con discapacidad, pero nosotros queremos que deje de ser tan romántico todo y que se vaya más a la realidad. O sea, sí, de pronto muchas personas ahí atrás van a decir, no, pero ¿estos qué? ¿Estos ya se les ha dado mucho? ¿Quieren más? Porque son comentarios que uno escucha, o tu hijo tiene que estar en una educación especial porque es una persona con necesidades especiales. Por eso quería preguntar, porque he visto en algunas de las publicaciones que te has encontrado con esa respuesta, o más bien con esa sugerencia, tratando más bien de desviar un poco el tema, decir, mira, nosotros acá no lo podemos, pero existen instituciones especiales, especializadas, valga la redundancia, en este tipo de educación. ¿Cuál es tu postura frente a eso, o frente a ese argumento que te han dado? ¿Por qué Marcela Aristizábal quiere, y todo el grupo al que representa, al grupo de mamás, como estabas diciendo, que lo han intentado también, que sus hijos estudien o tengan derecho a una educación que no tenga que ser en un lugar especial, porque como mamás quieren que no sean tratados como niños especiales? Mira, la sociedad está sumergida en un sinfín de imaginarios culturales, y de etiquetas, y de estigmas con los seres humanos, o sea, tú ves a una mujer con falda, con el labial rojo, y con los senos, y una blusa, mostrando los senos, si tú dices que es una prostituta, o te vas por una mala imagen de ella, porque esto es la sociedad. Cuando a mí me entregaron a mi hijo en Tinaual, y me dijeron que posiblemente era una persona con síndrome Down, yo tuve mucho temor, y pensé que me habían dado un extraterrestre, literalmente fue así. Extraterrestre por todos los imaginarios que tenía en ese momento en mi cabeza, que todavía tengo hoy en día muchos, y los he ido eliminando, no porque yo me lo haya propuesto, sino porque él me lo ha ido demostrando. Entonces, de acuerdo a todo eso, las personas estamos llenas de muchos mitos, de muchas miedos. Mira que anteriormente en los circos se hablaba de la monstruosidad, y se llevaban a esas exhibiciones a las personas de talla baja, se llevaban a las personas que tenían una malformación física. Entonces, todos esos rezagos están en este momento afectando a las personas con discapacidad, que cuando salen estos comentarios es como un rezago de eso. Y hay conmigo muchas mamás empoderadas de la discapacidad, enraizadas en la posición, en las capacidades de lo que estamos viendo en nuestros hijos. Porque sí, yo inicialmente vi un extraterrestre, pero ya con el paso del tiempo yo dije, no, él es una persona que va logrando todo, empezó a succionar, empezó a sentarse, a gatear, a caminar. Y son cosas que uno visibiliza mucho porque pues uno espera que su hijo camine y gatee como todos los niños caminan y gatean, y cuando se demora un poquito más, pues tú te vuelves ansiosa y quieres como lograr ese objetivo, ¿cierto? Pero ellos lo logran. Así no lo logren. La sociedad en este momento tiene que aprovechar la oportunidad que las personas con discapacidad nos vinieron a dar. Sensibilizarnos, volvernos más humanos, aprender a respetar al otro, no por sus diferencias, porque no somos ni iguales, somos todos diferentes, nos tienen que empezar a tratar en equidad. Un dedo no se parece a otro. Las instituciones educativas están en la obligación de no solamente adaptar su currículo y sus instalaciones y que las personas no tienen que estar capacitadas, las personas tienen que estar sensibilizadas para recibir a nuestros hijos con discapacidad. En eso de estar capacitadas, me he encontrado con comentarios, con gente hablando del tema, que dejando de lado un poco el romanticismo o equiparando tal vez la balanza, argumentan que si bien estos niños deberían tener derecho a una educación como la de los demás niños, en igualdad de condiciones, sí requieren cuidados especiales. ¿Lo has visto tú? ¿Él requiere mayor dedicación? ¿Hay que estar un poco más pendientes, vigilar su proceso? ¿O él podría realmente lanzarse a la vida social? Claro, él tiene cuidados especiales como un niño que no tiene síndrome de Down. Si tú no le pones cuidado a Flo, pues Flo seguramente no va a aprender como los demás niños, seguramente no va a ser buena para sociales o para la matemática y tocará reforzar esa parte como con cualquier otra persona. Lo que pasa es que no nos hemos dado como la oportunidad. Hay gente que hasta les tiene miedo. Hoy me encuentro, hoy en pleno 2019, me encuentro con personas que todavía los esconden, que los tienen en una habitación y dependiendo de cómo esas personas vean la discapacidad de su familiar, pues esa persona se va a comportar así. Entonces, por eso se tejen todas estas conversaciones de que sí, ellos necesitan a alguien que los apoye, ellos necesitan una tutora. Tristemente, tristemente hay algo que a mí me golpea muy duro como mamá y como ser humano, porque siempre he tenido como la oportunidad de ver un poquito más allá de mis narices. Nuestros hijos se volvieron un nicho de mercado. Las personas con discapacidad son un nicho de mercado hoy en día donde necesitan muchos especialistas, donde necesitan muchas personas a su alrededor y la gente no se quita las gafas y no se da la oportunidad de entender que ellos son como todos nosotros. Además que siendo niños, que es la oportunidad por la que tú tanto estás digamos que así, emprendiendo esta lucha, es de la mejor manera que lo vamos a aceptar, que lo vamos a entender, que lo van a recibir. Como lo vimos en el video, es que ellos no necesitan saber mucho. Ellos simplemente necesitan compañía, necesitan aceptación, necesitan que desde pequeños vean que somos distintos, pero que podemos convivir en un mismo espacio, en una misma aula. Mira, nosotros, nosotros, yo antes de venir me puse a leer la página de la Corte Constitucional, donde habla en uno de sus artículos dirigiéndose como a la infancia, que las personas tenemos que aprender por sociedad a ser solidarias. Entonces, yo no solamente estoy viendo esta barrera con el sistema educativo y que pasen las cosas y todo se quede ahí, sino también con las personas que envuelven los niños, los que no son docentes, las personas las personas que no se preocupan por educar, por sembrar la semilla del respeto, de la tolerancia. Ellos vinieron a todos a enseñarnos mucho, a enseñarnos que puede que no lo hagan igual de rápido y de la misma forma y eso nos enseña a tener paciencia, a ver la vida desde otros ángulos, desde otro punto de vista y las personas que no tienen ninguna discapacidad también le hacen mucho beneficio a nuestros hijos. O sea, esto, a mí, que me lo diga, hay mamás que dicen, no, mira, mi hija tiene nueve años, diez años, sin meterme al rancho a nadie porque no me gusta, cada persona sabe cómo educa a sus hijos, pero hay familias que dicen, no, mira, yo quiero que mi hijo o mi hija sí esté en un instituto especializado para ella y yo les voy a decir con mucho respeto, usted quiere eso para su hijo porque nunca se ha personalizado de la discapacidad que tiene su hijo, vaya, lo mete, que le muevan la mano, que le muevan el pie y no se preocupa porque su hijo sí aprenda y aprenda, aprenda, no solamente a ser una persona independiente, sino a autodeterminarse en algún momento de su vida y haciéndole todo, segregándolo de la forma en que se están segregando hoy en día, eso no se va a lograr, eso no se va a lograr. Este es otro punto importante ahora para tratar con las expertas porque tal vez la gran oportunidad de una educación inclusive brinde las mismas ventajas o incluso más a aquellos niños que no tienen la discapacidad porque es aprender a ver a los que sí la tienen con los ojos con los que vimos en el video como personas diferentes como lo somos todas que pueden convivir con nosotros en el mismo espacio, eso le apunta a una sociedad más tolerante, más respetuosa, más empática, cosas y valores que le hacen tanta falta a nuestros hijos y en general a las personas. Nos vamos a la línea de esta Julie Uribe, ella es estudiante. Julie, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, Julie, ¿alguna inquietud, alguna opinión respecto al tema? Buena opinión. Marcela y televidentes, buenas tardes. Pues, muchos, sigo desde las redes a Marcela, y me siento muy identificada con el tema por dos razones, aunque yo no tengo hijos, soy muy joven, pero soy estudiante universitaria y también tengo sobrinos de los cuales han sido víctimas de esta discriminación. No son especiales, para mí lo son porque son mis sobrinos, pero no tienen ninguna discapacidad y las escuelas se encargan dentro de sus docentes a hacer discriminaciones de otros tipos. Por ejemplo, decirle a los alumnos, ocupas el puesto uno, dos y tres, cuando todos son buenos. Entonces, desde ahí ya hay discriminación. Y en mi parte, como profesional, yo me he visto discriminada hasta por las propias entidades públicas para presentarme a un cargo público, porque necesito un apoyo político para ejercerlo, ahí ya hay discriminación. No cuenta mis capacidades y porque no dice dentro de una vacante ingeniero tal. No, cierto, ahí ya estoy discriminada. Entonces, Marcela, estoy identificada contigo, con tu historia, lo sigo en redes, me encanta todo lo que veo que publicas y vamos a estar ahí apoyándote en la marcha. Desde este lado también para alzar la voz y decir no más, esto no es romanticismo. Esto es lo que nos está pasando y hay que hacerle el frente. Fuli, muchísimas gracias por tu opinión y a propósito, ya que lo menciona, Marce, ¿qué buscas o a dónde pretendes llegar con todo este movimiento que has hecho a través de las redes? Ya habló de la marcha, ¿qué respuestas estás esperando? ¿Qué podemos nosotros desde acá tal vez aportar para generar claridad sobre el tema? Mira, yo sé que aquí hay personas expertas en la Secretaría de Educación, no las conozco, sé que van a hablar de las maravillas y de las gestiones públicas que se están haciendo con respecto a la educación, nosotros conocemos todo eso, conocemos todo eso, somos conscientes, yo personalmente lo he vivido, al Pampán y al Vinovino, estuve en una institución de buen comienzo donde fue espectacular, pero estamos cansados de que las instituciones privadas y algunas instituciones públicas no cumplan en el decreto 1421 del 2017, o sea, nosotros no estamos exigiendo algo que nos estamos inventando o que vamos a empezar como a pedir un proyecto de ley, o sea, eso ya está escrito, ya se promulgó, ya la gente lo tiene que empezar a ejercer, se suponía que a los tres años ya todas las instituciones tenían que tener un plan de inclusión y ya hoy estamos a 2019 y hay muchas instituciones súper crudas en eso, entonces lo que queremos, vamos a hacer un plantón a las afueras de la Secretaría de Educación en el Parque de las Luces el 13 de febrero, miércoles, la próxima semana, no vamos a ir, vamos en forma pacífica, o sea, el mundo ya tiene muchos problemas como para uno tratar de generar más problemas, nosotros lo único que queremos es que nos vean, que nos escuchen, yo conozco a muchas personas que han tratado de acercarse al alcalde Federico y no ha sido posible, no han tenido una respuesta positiva, yo también traté de hacerlo hace dos años, y claro, como no lo hice público, entonces no fue posible, ahora que lo hice público, pues él me respondió y lo he estado buscando y ya volvió y se desapareció, entonces lo que queremos es darle visibilización a esto que está pasando y pedirle a la Secretaría de Educación que nos responda qué es lo que ellos están haciendo para asegurar que nuestros hijos se sientan cómodos en el entorno estudiantil, o sea, no es simplemente llevar a nuestro hijo y sentarlo en una silla y que le enseñen las letras y como usted no aprende, entonces caliente la silla ahí, que no le adapten su currículo para que él no puede ser evaluado como las demás personas, porque ahí es donde entran también los principios de la Constitución Política que habla también de un trato en equidad, ellos tienen que ser evaluados de acuerdo a las capacidades que ellos tienen, y como dice el decreto 1421, de acuerdo al entorno social, familiar y educativo que la misma institución está viendo en ellos. Eso tiene que ver directamente con el tema de adaptaciones escolares que será entre otras tema del lunes aquí en Paso a Paso. Y en la segunda parte de nuestro programa también seguramente vamos a escuchar esa parte de la Secretaría. Seguro que toda esta lucha, este trabajo no va a ser en vano, Marcela. Marcela, muchísimas gracias. Trataremos entonces ahorita con las expertas más que nos cuenten qué se está haciendo, es realmente a qué tenemos derecho, qué están obligando a las instituciones privadas, cómo va ese proceso, cómo se ejerce y finalmente lograr por lo menos aclarar un poco el panorama, no sólo para Marcela, sino para aquellas muchas, muchísimas personas que están en la misma situación o que han pasado y se han sentido de la misma manera. Un abrazo fuerte, Marcela, sabes que te acompañamos de corazón, somos padres, somos madres, estamos aquí tejiendo hogares y es a lo que queremos ayudar. Bueno, yo solamente le quiero decir a cuál cámara puedo mirar para... Yo les quiero mandar un mensaje a las personas que están ahí detrás para que nos den la oportunidad, o sea, es inevitable esto para mí porque soy una mamá frustrada y dolida, no quiero que me vean como una víctima porque no soy y no quiero que vean la discapacidad de una forma... No quiero que la discapacidad se aleje esa victimización a la que se ha sometido por lograr cosas. Nosotros podemos lograr grandes cosas desde el empoderamiento y aprender a enraizarnos en lo que realmente queremos con nuestros hijos y verlos potencializar todas las capacidades que ellos tienen. Necesitamos de su apoyo. Las personas que no tienen familiares con discapacidad no nos pidan que los llevemos a un lugar especializado para ellos porque el lugar más especializado para ellos es donde están también sus hijos. Sus hijos van a tener la oportunidad de aprender muchas cosas de los nuestros así como los nuestros de sus hijos. Entonces, por favor, súmense a todo esto. Nosotros tenemos una corporación se llama 2 más 1 donde arropa todas las discapacidades y estamos dispuestos a luchar en compañía de todas las familias por los derechos de nuestros hijos porque no se negocian. Gracias a todos. Plantón, miércoles a las... A las 9 de la mañana en el Parque de las Luces afuera de la Secretaría de Educación. Muy bien, hoy hablamos de educación incluyente. De nuevo, Marce, muchas gracias por su testimonio. Nos vamos al corte con este mensaje a propósito de romper paradigmas. Estás viendo Paso a Paso Música Y ahí estaba Alejandro con su buen apetito adornando nuestra pantalla en paso a paso, recuerden que tenemos por ahora vigente un concurso para que se lleven las camisetas para embarazadas de arroba la gallina culeca, muy bonitas, por cierto ya las hemos estado aquí mostrando, si no se han ido a participar de a mucho, Leo se las va quedando y le encaja perfecta. Bueno, yo ya no, yo ya no, yo ya paso, muchas gracias, aquí las acompaño, de aquí para adelante todo lo que quieran, pero para atrás ni para poder impulso, queremos que nos manden las foticos de ustedes en embarazo, de esas barriguitas tan bonitas, de esos recuerdos para que hagan parte de nuestro mamarasi a paso a paso a telemedellín.tv Hoy hablamos de educación incluyente, inclusiva, ya no sé ni cómo, inclusiva, ya aclaramos el término y aquí está nuestra experta. Música Está con nosotros Alba Nora Hernández, que es líder de la inclusión, es con vos, Alba Nora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, hablando de este tema que tanto nos ocupa a nosotras las mamás, como decía al comienzo con la vida real, que tanta solidaridad despierta en nosotras cuando algo así ocurre, y pues bueno, aquí estamos para aclarar tantas dudas. Lo primero que quiero preguntar es, por el término, incluyente, inclusiva, inclusiva y por qué. Educación inclusiva. Se trabaja todo lo que son los apoyos y los ajustes razonables, que vamos a hablar más adelante, para poder evitar la discriminación. ¿Qué tan preparadas están las instituciones en la ciudad? ¿Qué tan abiertas están a este tema, a recibir estas personas? Bueno, el decreto 1421 del que hablaba Marcela, que es el decreto 1421 del 2017, habla de un plan de implementación progresiva, que desde la ciudad de Medellín lo venimos trabajando desde el año pasado. El plan de implementación progresiva es a uno, a tres y a cinco años. Empezamos en el 2018 y el corte, o sea, la meta es al 2022. Ese plan de implementación progresiva trae unos aspectos, cuatro aspectos muy importantes, que son talento humano, acceso, permanencia y calidad. ¿Qué pasaba de ahí para atrás? Nada de eso existía. Entonces, de ahí para atrás, ustedes saben históricamente todo lo que ha habido de discriminación. Nosotras, el equipo, en la medida en que vamos a las instituciones educativas y trabajamos toda la asesoría y la asistencia técnica en lo que es educación inclusiva, también nos encontramos muchas, muchas sorpresas muy gratas, porque creemos que no ha pasado nada y que no se ha hecho nada. Y por eso es como tan importante como toda esta comunicación, porque hay instituciones que vienen trabajando mucho, pero el decreto 1421 empieza a ser como un seguir, porque venimos trabajando hace muchos tiempos y de ahí tantos términos y tantos temas. ¿Qué dice el decreto? ¿A qué obliga? Entonces, el decreto 1421, en ese plan de implementación progresiva, vamos a hablar primero de la Secretaría de Educación e Instituciones Educativas, porque tiene unas responsabilidades para todas las entidades territoriales certificadas en Colombia, que son 95 entidades territoriales certificadas en educación, en donde tenemos una responsabilidad en la Secretaría de Educación, las instituciones educativas y los padres de familia. Y de que habla de esa educación inclusiva, desde todos los diseños universales de aprendizaje y los ajustes razonables, y habla de un PIDAR, entonces habla que todas las instituciones educativas que tengan niños con discapacidad deben de tener, o sea, todos trabajar los diseños universales de aprendizaje, como ha sido el sistema educativo tradicional. Todos aprendemos lo mismo y de igual manera, entonces tenemos muchas historias, porque todos los seres humanos tenemos historias de frustraciones por un mal sistema de evaluación. Ahora la propuesta con todo lo que es la educación inclusiva, en el decreto 1421 habla, todos aprendemos lo mismo, pero de diferente manera, todos somos diferentes, pero con los mismos derechos. Entonces, en esas responsabilidades y en ese plan de implementación progresiva, en la parte humana, en el talento humano, habla de docentes de apoyo. Nosotros venimos trabajando a través de la UAY, docentes de apoyo para cada una de las instituciones educativas. ¿Qué va a hacer el docente de apoyo? Son docentes especializados para asesorar a los docentes que están en las aulas con los niños que tienen discapacidad. ¿Qué pasaba antes? Antes los niños eran ubicados o llevados a un aula especial por allá. O sea, vengan niños, saquémoslo de acá, y como usted es especial, lo vamos a poner por allá en un aula especial y lo vamos a tratar de una manera diferente. La propuesta de la educación inclusiva y el decreto 1421 es, los niños van a estar en las aulas de clase con discapacidad y desde ahí se van a hacer esos diseños universales, o sea, ese plan de estudios, esos ajustes razonables, pues les cuento, el plan, el proyecto educativo institucional tiene unos, todos, unos componentes y entre esos componentes habla de que se debe trabajar en los manuales de convivencia, entonces cómo los niños, todos los niños, los que tienen discapacidad y los que no tienen discapacidad, cómo va a ser esa convivencia, de los docentes cómo va a ser ese plan de estudios, pues la convivencia en toda la institución y cómo va a ser el sistema de evaluación. Alba, mientras todo esto ocurre y prospera, ¿tienen la obligación de recibir estos niños, todas las instituciones de la ciudad, ¿tienen que hacerlo? Sí, entonces una de las cosas que les quiero aclarar es, el decreto 1421 habla de instituciones públicas, de instituciones oficiales y privadas, el servicio educativo es un servicio público, pero ejercido por privados y por oficiales, lo que decía Marcela ahorita. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Hay una cosa que yo sé y estoy con el clamor y el dolor de todos los padres de familia que se vean en algún problema, discriminación, pero recuerden que veníamos con toda la educación de una manera, el decreto 1421 ajusta y ya reglamenta cómo es esa educación inclusiva. Entonces, el año pasado desde Medellín, y Medellín era muy reconocida en toda la atención en educación para las personas con discapacidad, porque el decreto 1421 habla de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos, veníamos y ya ahora, entonces ya se ajusta y ya con toda una normatividad. ¿Qué estamos haciendo? Ya hicimos el plan de implementación progresiva, el primer paso fue hacer un diagnóstico de ciudad de qué venimos haciendo, en que en todas las discapacidades, el decreto 1421 habla de todas las discapacidades, la discapacidad sensorial, que es la visual y la auditiva, la sordoseguera, la discapacidad física, la discapacidad intelectual y la discapacidad... O sea, no importa la discapacidad, las instituciones están obligadas tal vez a acoger a los niños y a irse capacitando en lo que ya nos venías contando en la metodología. ¿Ellos tienen un plazo para implementar esto o a partir de la emisión del decreto esto tiene que hacerse efectivo? Eso, a partir de la emisión del decreto, y nosotros lo venimos trabajando muy juiciosamente desde la Secretaría, y ya les voy a contar cómo vamos ya con instituciones educativas, entonces el plazo es a uno, a mediano, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es uno, tres y cinco años? Uno, tres y cinco años, en línea base el 2018. Y al 2022 debemos de estar pues ya con todo, con todo, y ojalá que fuera antes, porque yo creo que podría ser antes como hemos venido trabajando. En este plan de implementación progresiva, entonces, en las instituciones educativas había docentes de apoyo en unas instituciones. Ahora la idea es que haya docentes de apoyo en todas, en toda cada una de las instituciones educativas. Recuerden lo que les dije, esas docentes de apoyo van a asesorar a toda la institución, a los docentes de aula para los niños con discapacidad. ¿A través de qué? De unos PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables. Esos planes individuales de ajustes razonables, ya el equipo de educación inclusiva con varias instancias de profesionales de Medellín, ya tenemos el PIAR listo, lo queremos ya enviar a las instituciones educativas, pero debe haber una formación primero. El año pasado hicimos un diplomado, diseñamos un diplomado en educación inclusiva para 240 docentes y 240 directivos docentes. Duró todo el año, fueron cuatro módulos, y la idea es seguir haciendo mucha formación docente. Entonces, en esa parte, claro, viene toda la parte de formación docente, viene la contratación de los docentes de apoyo, seguimos con la línea sensorial, o sea, nosotros tenemos una institución que se llama la Francisco Luis Hernández, donde se atienden todos los niños, pero hay una especialidad, a pesar de que no hay instituciones especiales, pero allá para los niños sordos y ciegos, hay todo un equipo de trabajo, y también niños que no tienen discapacidad. ¿Qué pasa con las instituciones que contestan, no tenemos personal capacitado, no hay cupo, ya tenemos los suficientes, hay sanciones, hay multas? ¿Qué puede pasar con estos colegios? Eso se hace a través de territorio, entonces, una institución no tiene cupo, la Secretaría de Educación tiene 24 jefes de núcleo, esos 24 jefes de núcleo están por zonas, están zonificados, ¿qué es lo que deben de hacer? Si el papá o la familia no hay cupo, el jefe de núcleo debe de revisar todas las instituciones educativas que están en su núcleo para poder darle el cupo al niño y pueda quedar en un lugar que sea cercano a la residencia. Ya quiero ver un poco qué pasa cuando uno obtiene una respuesta como la que le dieron a Marcela, por ejemplo, es que no tenemos el personal capacitado, te sugerimos que lo lleves a un lugar de educación especial para él, uno como papá hasta dónde puede llegar, y digo, la voy a dejar ahí porque tenemos llamada, está Jaqueline, mamá de Juan Manuel y Antonia. Jaqueline, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, es Lina. ¿Cómo estás? Ah, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Ay, qué bueno, mira, quería hacer como un aporte sobre el tema. Es un caso de una familiar. Yo estoy en San Antonio de Prado y hay un colegio, y por si a mí también me pasó hace años lo mismo. Se llama el colegio empresarial, y no me da pena ni miedo decirlo, porque es un colegio el cual está catalogado como uno de los mejores y trata sobre la parte de la educación y de la inclusión, ¿cierto? Tengo una primita que la niña no tiene síndrome de Down, pero tiene déficit de atención. Entonces, porque la niña nació dos, cinco mesina, y ha tenido bastantes problemas. Y en el colegio han querido sacar la niña. O sea, no le dan la atención que tiene que tener, como un niño normal, solo que es como tener como la paciencia, lo que decía la experta, para poder atenderla. Pero allá no lo hacen. Y lo mismo me pasó a mí hace muchos años con mi niño, que también pues le dieron ese diagnóstico, pero no tan grave como el de mi prima. Y nunca hubo como esa ayuda que de tanto hablaban allá en la institución. Me parece muy teso el caso de Marcela, y la apoyamos totalmente en esta cuestión. Lina, muchísimas gracias por tu aporte. Y casos como el de Lina, como el de Marcela, pues hay por montones en la ciudad. Repito la pregunta en la que quedamos. Y entonces uno como papá, ¿cómo actúa? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo puede exigir que reciban a su hijo? También sin temor a que luego la misma institución, por tener que recibirla de manera un poco forzada, pues actúe con represalias frente al hijo de uno. Pues uno sentirse como inseguro teniendo a un hijo allí, porque tuvo que meterlo casi que a la fuerza. Bueno, antes, a ver, los niños, los padres de familia y con sus niños, con sus jóvenes, en la Secretaría tenemos un lugar, un espacio que se llama para todo lo que son las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Ustedes saben que estamos en el plan de implementación progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues ojalá quisiéramos tener ya formados a todas las instituciones educativas, tener ya todo listo, contratado a todo el mundo, a pesar que ya tenemos los docentes de apoyo que están en la ciudad. ¿Pero eso es para las instituciones públicas? Y privadas. ¿Los docentes de apoyo que ustedes están formando? Ah, sí, los docentes de apoyo son para instituciones oficiales. En el caso de las privadas, les toca a ellos por su cuenta asumir esto. ¿Y quién está vigilando que eso sí se haga? Claro que ustedes lo están haciendo. ¿Quién vigila la parte privada? También, desde la Secretaría de Educación hay un equipo de inspección y vigilancia que hace toda la supervisión a instituciones privadas, a instituciones oficiales de cobertura, ETDH, que es educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, desde el equipo de inspección y vigilancia se hace toda esa supervisión de que se estén dando las cosas. ¿Qué pasa? Un padre de familia... Yo enseguida le cuento lo de los padres de familia, pero hay una cosa muy importante y es que hoy tenemos los docentes de apoyo, tenemos 206 docentes de apoyo en la ciudad que vienen pero que van a seguir estando en las instituciones educativas, pero también nos estamos uniendo porque vemos que uno de los problemas más graves de las situaciones que se dan en las instituciones es la convivencia y tenemos los psicólogos de entorno protector. Entonces, venimos haciendo un trabajo, vamos a hacer un trabajo muy articulado, muy unidos, el equipo de entorno de psicólogos, de entorno protector, todos los docentes de apoyo, todos los profesionales y con la Secretaría de Salud de Medellín. Venimos en un trabajo hace tres años, tenemos una mesa de trabajo y desde ahí venimos trabajando todo lo que es la vacunación para los niños, todo lo que es, por ejemplo, lo que es salud mental, la prevención del suicidio, la prevención de las adicciones, la prevención de la parte de la convivencia. Venimos trabajando en todo eso con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y también con la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Desde ahí venimos haciendo eso. ¿Qué pasa cuando, entonces, lo que les dije al principio, una institución privada, un colegio privado, perdón, no va a tener los docentes de apoyo que nosotros tenemos, pues porque esto es desde lo oficial. Pero recuerden que la norma, el desconocimiento de la norma no te priva de tus responsabilidades, no te exime de tus responsabilidades. Entonces, los colegios privados deben de tener ese docente de apoyo porque el Decreto 1421 dice debe tener el suficiente personal de apoyo para poder intervenir en todas las aulas de clase y en toda la institución. Entonces, un papá que no se ha recibido el niño en una institución cualquiera puede ir a la... Hay varios canales para hacer la queja, telefónico, a través de la página, a través de todo lo que son las peticiones, quejas y reclamos. ¿Una tutela funciona? Sí, pero una tutela... Lo que pasa es que una tutela es una cosa cuando te han vulnerado todos los derechos. Nosotros nos unimos todos los equipos de la Secretaría y respondemos a todas las peticiones. O sea... ¿Qué pasa cuando desvían el argumento? O sea, claramente las mamás tenemos ese sexto sentido. Puede que sí lleguemos prevenidas de alguna manera, pero es nuestro deber como mamás que defiende a su cría y le dicen, no, es que no hay cupo, pero uno claramente sabe que es por la discapacidad que tiene nuestro hijo. ¿Qué puede uno hacer ahí? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo accede? Es que no es una defensa. ¿Cómo exige uno que se cumplan los derechos? Además, el derecho a la educación. Es muy rico una cosa que vos decís con relación a la responsabilidad de cada uno. Colombia es un país de muchos, de muchos, de muchos derechos, pero también tenemos que conocer los deberes. Yo estoy en una parte acá, es neutra, porque soy la Secretaría de Educación, pero hay que mirar qué pasa con las instituciones educativas, con los padres de familia, con la cultura. Y una de las cosas que pasa es, por ejemplo, nosotros cuando nos llega una queja, pues miramos qué tipo de queja es de acuerdo al tipo de queja, pues están los equipos de trabajo de la Secretaría. Miramos y le pedimos a la institución, al rector, un estudio de análisis de caso de qué fue lo que pasó. Muchas veces se presentan unas evidencias que se ven de que, por ejemplo, los padres de familia, vea, la citamos a esta reunión y no cumplió, o viceversa. Los padres le han puesto todo, 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 y son buenos padres de familia. Entonces, se hace todo un proceso con la institución educativa, asesoría de asistencia técnica, para que pueda atender adecuadamente al niño. Muy bien, hablamos entonces de educación inclusiva y nos vamos a ir al corte rápidamente para volver a concluir con este tema. Y aquí está la frase. La frase dice, la educación inclusiva, según la Unesco, es la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos los alumnos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí teníamos a Lucía y a Mía, ahí poniéndole un toque muy rosado a nuestra pantalla de Paso a Paso. Recuerden enviarnos las fotos de los hijos, los videos, o sea, la cantidad de videos que uno le hace al día a los hijos, o sea, ellos solos. Bueno, y todavía. Mándelos, por favor, para que salgan de la pantalla. Uno le toca cambiar de celular, de cuenta de los videos de los hijos. Entonces, compártanlos, porque hay cosas demasiado divertidas, bonitas, logros, la primera gatillada, la primera papilla, la primera montada en columpio. Hay tantas primeras veces que quedan registradas que quisiéramos tenerlos en Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Hablamos de educación inclusiva, se nos va, tal vez llegando el fin del programa. Y para Marcela, para la corporación de 2 más 1 Down, para todas esas mamás que han dado la lucha, que están en estos momentos, tal vez sintiendo esa impotencia, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la luz? El mensaje es de esperanza, el mensaje es de que le estamos apostando, desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación, le estamos apostando a todo lo que es la educación inclusiva. Venimos dándole cumplimiento de acuerdo porque quisiéramos, como les dije ahorita, tenerlo todo listo ya, como lo queremos siempre. Pero en todo ese plan de implementación progresiva, dándole duro al trabajo. Y me encantaría escuchar a Marcela, del equipo de educación inclusiva, escuchar a Marcela y a todas sus amigas para que miráramos. Una de las cosas que más hacemos en la Secretaría son escuchar, atender y hacer planes de trabajo. Yo le llamo planes de trabajo. Con los padres de familia, con los niños. Mientras esa implementación se da, se ve la luz, ¿cuál es la solución hoy para estas familias? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hacen? ¿Sus hijos dónde pueden estudiar? ¿Cómo hacen para que sean tratados de manera equitativa? Perfecto. La solución es, van a la institución, los deben de recibir, y si no, entonces nos escriben, nos ponen la queja en la Secretaría de Educación y nosotros con mucho gusto tendemos el caso. Pero en ese caso tendría que ser educaciones de la ciudad de Medellín, instituciones de la ciudad de Medellín. Pues si la persona está en Medellín y pone la queja en Medellín, es de Medellín. Pero la institución educativa, como en el caso de Marcela, queda por fuera, ¿qué pasa? No, Santa Elena pertenece a la alcaldía de Medellín. ¿Santa Elena, la estrella? La estrella, es concretamente el colegio donde ya estuvo tratando. Pues qué tan bueno que las personas de la estrella que están viendo, las secretarías de educación, recuerden, todas las secretarías de educación de Colombia deben de estar aplicando el decreto 1421 y en ese decreto 1421 todo lo que allí incluye. Y todas las secretarías de educación tienen un equipo de inspección y vigilancia, tienen un área de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y ahí pueden poner la queja. Por lo menos ese primer paso de que abran las puertas se tiene que garantizar. Ajá. Y ustedes van a estar ahí pendientes para garantizarlo. Sí. Desde Medellín, todos los corregimientos y todas las comunas. Ahora, pues como también un mensaje final en cuanto al llamado a las instituciones educativas que se toman como la potestad aún de rechazar a estos niños. Entonces, es bien sabido, siempre desde la norma y desde el 1421 las instituciones educativas saben que deben de aplicar el decreto 1421, la educación inclusiva, entonces deben de dar toda la atención a todos los niños con discapacidad. Entre otras, porque esto nos daría tema para programa, decíamos ahora, otro de los que más se beneficiaría con esto de la educación inclusiva es tal vez, o son tal vez los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? De aprender a mirar la vida con ojos de niño por siempre porque finalmente somos los adultos los que nos tiramos en ello. Hay una cosa muy especial y es que estamos en un cambio de era, en un cambio de mundo y la nueva propuesta educativa va ajustada, va unida a ese cambio de mundo y es la inclusión. Cada ser humano está reclamando un espacio, estamos reclamando cada uno un espacio en el mundo, entonces no podemos permitir la discriminación, por eso cada uno está pidiendo ser incluido dentro de todo un sistema, sea comunitario, familiar, sea de ciudad, debemos, todos debemos de estar incluidos. Pues yo creo que eso finalmente lo que hace es favorecer una mejor sociedad. Sí, claro que sí, estamos convencidos, son nuestros hijos los que van a ganar muchísimo aprendiendo a tolerar. Y lo rico, lo que decías ahora Mónica, con relación a los niños que no tienen discapacidad y hay un niño en una institución educativa con discapacidad, ellos lo ayudan, lo apoyan, son los niños los más solidarios. Es que los niños son los que más tenemos, a quienes más tenemos que aprenderles tal vez, nos vamos dañando con el tiempo y de paso dañamos a nuestros hijos y así sucesivamente, entonces el llamado es a eso, a ver la vida con ojos de niño que a veces es más transparente que cualquiera, a veces no, siempre, sin temor a equivocarme. Muchísimas gracias, hay que dar entonces la puerta abierta también para que reciban a Marcela, escuchen la corporación, ella representa, ella lo dijo al comienzo, es una gran influenciadora, muchas personas que la siguen están pendientes también de resolver esos asuntos y pues que sea un canal para solucionar no solo su caso sino por supuesto el de muchas personas. Muchísimas gracias, Dianita, gracias, hasta la próxima. Con mucho gusto, gracias a ustedes porque de verdad que cada vez aprendo más. a la mamá de paso, gracias, a todos ustedes por acompañarnos, esperemos que Leito esté mañana aquí sano y salvo con nosotros nuevamente y los esperamos aquí mañana para hablar de arte terapia. Chao, chao, feliz tarde. Chau.